Objetivo estratégico 9, fomentar una cultura de comunicación, memoria, patrimonio, integridad y ética universitaria, tanto en las dimensiones misionales como en la gestión administrativa. Beatriz Quiñones tiene estudios de doctorado en ciencias de la información y de la comunicación y de maestría en medios. Es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, adscrita el Instituto de Estudios de Comunicación y Cultura IECO, fundadora y docente de la maestría en medios IECO, Facultad de Ciencias Humanas. En la actualidad es responsable de la formulación del doctorado en Comunicación e Imagen que reúne las facultades de Artes, Ciencias, Ingeniería, Economía, Ciencias Humanas y Medicina de la Universidad Nacional, sede de Bogotá. Creo que el principal desafío que tiene la Universidad Nacional de Colombia es garantizar que los colombianos tengan la capacidad de usar las nuevas tecnologías. Como decía la ministra de Comunicaciones cuando se discutió el proyecto anterior de la Lentic, el problema creo que no es la conectividad, el problema no es llevarle a todas las comunidades una tableta, un computador, una conexión a internet. Creo que el problema es que la comunidad sepa usar las tecnologías, es decir, es un problema de apropiación y ese problema de apropiación finalmente va a reducir la brecha digital que desde mi punto de vista es el principal desafío que tiene el país y que va a tener la Universidad Nacional de Colombia. Lo hemos demostrado o se ha demostrado hoy que estamos atravesando por esta situación de crisis, donde el relacionamiento es en línea, donde se exige el distanciamiento social y donde para podernos comunicar vamos a tener que usar las tecnologías. Entonces, una universidad pública como la Universidad Nacional de Colombia tiene el desafío de crear capacidad, no solamente entre los ciudadanos, sino también entre la comunidad académica, entre los profesores, para que podamos apropiarnos de las tecnologías, para pedir la palabra, para hacernos oír y para participar. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.